¡Muy buenas gente de YouTube y bienvenidos a mi canal! Hoy estamos de vuelta en Roblox y esta vez estamos en un juego de terror en la que un payaso nos persigue Y bueno, es el payaso It Así que estamos ya a punto de comenzar la partida Faltan tan solo 10 segundos para que uno de nosotros se convierta en payaso y empiece a perseguir a todos y a matarlos a todos, ¿no? Así que estamos a punto de empezar el juego y... Muy bien, vamos a escoger un mapa en el cual podemos escondernos, ¿no? A mí me gusta más lo que es las cavernas porque hay como más espacios a donde esconderse Se va a sortear a ver quién va a salir de payaso Vamos a ver ¡Oh, rayos! ¿Eres serio? ¡Yo soy el payaso! ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! Dice, yo soy el payaso, por favor, sé paciente y espera que los otros se escondan Después de esto estarás listo para ir tras de ellos ¡Oh, no puede ser! ¡Qué genial! Aquí tenemos ya la espada, no sé si podemos usarla ya ¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser! ¡En serio! ¡Somos el payaso! Muy bien, en 5, 4, 3, 2, 1 y... ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, somos el payaso, Ed Somos el payaso, ok, tenemos el cuchillo Ok, ya estoy viendo algunos No se van a poder escapar tan fácil Ok, ya maté a mi primera víctima No puedo creerlo, no puede ser que seamos el payaso Pero está demasiado fácil, o sea... A ver, por acá vamos... Una víctima más, muy bien Por ahí a una chica, muy bien, ven para acá Y la tenemos, muy bien, muy bien Ya matamos como a 3, a 4, bien, a 5 Ven para acá, ven para acá Me está trolleando, me está trolleando ese chico que lo acaba de matar Tenemos todavía 3 minutos, así que podemos ir a buscarlos con tranquilidad Ok, dice que faltaban 7 Chan, 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 chan Vamos, ven para acá, no te vas a... Ok, matamos a uno más ¿Cuántos quedan? No sé cuántos quedan Aquí hay otro puta, pero... Se queda ahí como estatua Bueno, es un buen lugar para esconderse porque, pues... Se disimula bien estos maniquís de aquí, pero... Uno se da cuenta Ok, ahí veo como 2 Veo 3 Muy bien, vamos por ellos Vamos, vamos, vamos Alcánzalo Uy, están corriendo bastante fuerte Están corriendo fuerte Ya, ok, lo matamos ¿Qué pasó? Oh, me acaban de matar también Ahí hay otro, otro más Ven para acá, ven para acá como te llames ¿Qué acaba de pasar? No, ah, no puede ser Que quise ahí en los... No sabía que se podía esconder detrás de las pinturas Wow Ahí hay otro más Ya creo que me faltan como 2 más Sí, 2 más, me faltan 2 más Y vamos detrás de esa chica Vamos para acá Ok, me está trolleando, me está trolleando Aquí ya la tenemos Falta uno solo Quiero completar el uno más que me falta Seguramente está entre esos cuadros de... Que estaban por acá Rayos, ¿a dónde se pudo haber escondido? No, no lo encontré Bueno, está bien para mi primera partida Ok Se acabó el tiempo Muy bien, no he estado mal para hacer mi primera partida Acabé con prácticamente la mayoría Alguien más se me escapó No sé quién fue El que se me escapó Pero ya estamos de vuelta aquí Así que vamos a ver A quién le toca el turno de payaso esta vez Muy bien Ya faltan solo 25 segundos para que El payaso aparezca Bueno El payaso no aparece justamente donde tú spawneas Sino que puede aparecer en cualquier lugar Así que vámonos Para la parte de arriba Esperemos que el payaso no aparezca por aquí Ok No puede ser ¡Ay, no, qué miércoles! No, no, no No, el payaso No, no, no No puede ser Me acaba de matar el payaso Qué mala suerte No puede ser, chicos Me acaba de matar a la primera del payaso No creí que iba a aparecer justamente donde yo iba a subir No puede ser Qué coincidencia Ya estamos en otro lugar Otro mapa Así que Esta vez no sé por dónde irme Tengo miedo de que A donde me vaya el payaso Vaya a estar ahí también Porque eso fue demasiada mala suerte Ok, estamos en el sótano En la azotea Perdón Creo que viene por ahí el payaso Escucho Escucho cómo está matando a la gente Con su cuquillo Estoy escuchándolo Pero No, no, no Creo que está por ahí No, no, no Debe estar por acá abajo Vamos a asomarnos por acá A ver si es que está por ahí Tal vez esté por acá abajo Parece que sí Creo que está por acá abajo Ok, ahí está el payaso Ahí está el payaso Ahí está el payaso Pero Creo que se cayó el payaso ¿Qué pasó? Uy Lo acabo de ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está tratando de subir Ah, muy bien Ahí está el payaso Se fue El payaso Se fue para arriba Allá está Allá está Allá está Uy Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene El payaso Aquí está Ahí viene el payaso Uy Ahí viene Ahí viene Ahí viene Oh rayos 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 Está detrás de nosotros El payaso Está detrás de nosotros El payaso Rayos Ahí está Lo estamos trolleando El payaso No nos puede alcanzar No, me acaba de atrapar Me acaba de matar Pero lo trolleé un buen Un buen rato Rayos Esto es como una especie de granja, si Ahí hay un espantapájaros Ahí está el granero No tengo idea de por dónde Irá a salir el payaso, así que Estemos Un poquito alejados de la casa Porque si es que lo vemos salir, ya pues Podemos escaparnos, así bien rápido Muy bien, estamos ocultos Estamos Escondidos, escucho que ya está matando El payaso, ¿dónde está? Ok, lo acabo de ver, ahí está, ahí está Rayos Ahí está, ahí está Mierda, 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 mierda No me vio, no me vio Se pasó de largo Se pasó de largo Ni siquiera entró al granero Se dio la vuelta por ahí atrás Vamos a tratar de Ir hacia el segundo Piso del granero Oh, mierda, ahí viene Fuck Fuck Ahí viene Allá viene, allá viene A correr, a correr Mierda Mierda, me atrope ¿Dónde está? Se perdió Se perdió, se perdió el payaso ¿Qué es? Uy, mierda, ahí viene Mierda ¿Cuál es? No me vio, no puede ser que no me haya visto Subámonos al granero hasta El piso de acá arriba Ok, de aquí lo podemos ver De aquí lo podemos mirar mejor ¿Dónde estás payaso? Allá está, allá está Lo podemos ver desde aquí Muy bien Uy, no me digas que se va a venir para acá ¿Se va a subir el payaso? Ay, alguien está por ahí Creo que viene Mierda, 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 mierda Casi me... El payaso corre más rápido que yo Mierda, ahí está, ahí está Mejor me voy a subir para estas partes de acá Ojalá que no venga Mierda Ahí está, ahí está También se va a subir Carajo, se va a subir Puede ser, viene Tiene intención de matarme Miércoles, miércoles, miércoles Mierda, sí, está detrás mío Está detrás mío el payaso Rayos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Miércoles Faltan 47 segundos Falta 40 segundos No creo que no pueda sobrevivir 40 segundos No está No está, no está Desapareció ¿Dónde estás payaso? Muy bien, sobrevivimos No nos atrapó el payaso Por suerte Muy bien Y ya estamos de vuelta en el lobby Y acabamos de sobrevivir A la matanza del payaso Así que hasta aquí el video de hoy Si te ha gustado este juego Ya sabes que un buen like Ayudaría muchísimo Para seguir subiendo más videos Y más Roblox al canal Puedes dejar en los comentarios Qué tal te ha parecido este juego O si quieres que suba algún otro en especial Ah, y se me olvidaba mencionar Que ya casi somos 100 subs Así que si es la primera vez que me visitas Te invito a suscribirte Y ayudarme a llegar a esa meta Ya sé que no es la gran cosa Pero me alegra mucho Que les guste lo que subo Y que pueda contar con su apoyo Nada más que decir Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!